Continuando con lo que significan las actividades específicas de la Escuela Agraria de Artigas, ¿continúan las prácticas y los talleres a pesar de esta ola de frío? Están bien, se están haciendo los talleres a pesar de estos días que, bueno, tenemos hace tres días unas heladas importantes, pero de nuevo se hacen las prácticas en los distintos grupos. Hoy, por ejemplo, tenemos una tarea importante también, que es algo de socialización y sirve para también el aprendizaje. La escuela tiene la oportunidad de tener vacunas y de tener algunos elementos importantes, los cuales estamos elaborando chacinados, en este caso chorizos, que va a ser para el propio comedor y los cuales uno de los grupos de tercer año está trabajando con los profesores en esa elaboración. Es algo también de socialización importante lo que hablábamos y esa planificación y de trabajo en equipo. Y ni qué hablar en lo que se refiere a tambo, a huerta, a la preparación de pasturas, todo eso. Y ya también, para el mes de julio, para el mes que viene, ya estamos en la planificación y viendo todas las necesidades para una de los fuertes de la escuela agraria de Artigas, que es el cultivo de arroz, para cuando se acerque ya la primavera y verano. ¿Se trabaja en conjunto con otras instituciones como, por ejemplo, Bella Unión, Javier de Viana? Es así, con Bella Unión, con la Escuela Técnica de Bella Unión, ellos tienen un bachillerato agrario que lo brindan a través de la Escuela Técnica, Sergio González Olaizola, de allá de Bella Unión. Y a veces tienen dificultades en poder tener algunas prácticas, lo cual han venido ya unos miércoles, en el mes de mayo y ahora en la primera semana de junio, a realizar algunas prácticas de ganadería y de tambo acá en la Escuela Agraria de Artigas. Quiere decir que a nivel de centros educativos estamos conectados y trabajamos en conjunto. Apreciábamos recién la pasada de una nueva maquinaria para el centro. Es así, un tractor que hace un mes ha llegado nuevo a la Escuela Agraria de Artigas, lo que es una herramienta, un instrumento fundamental, ya con el otro tractor que tenemos, que ya tiene una vida útil bastante usada, lo cual en ese sentido es un reconocimiento a la Escuela de la propia UTU, que nos ha premiado con este tractor que nos sirve muy bien para el cultivo de arroz, pero también para toda la preparación en general, lo cual estamos muy satisfechos y es una herramienta fundamental y además, como vieron, iban algunos alumnos, iban a hacer alguna tarea donde con un instructor, con un profesor instructor, ellos mismos van aprendiendo el desempeño y todo el manejo para las distintas actividades.